Debido al deterioro que presenta, la Delegación de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva ha decidido liberar una partida presupuestaria de casi 40.000 euros para proceder al arreglo del Camino del Tesorillo. Los trabajos que ya han dado comienzo están dirigidos a la reparación del pavimento de esta vía. La Delegación de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva, cuyo concejal delegado es Antonio Barragán, está procediendo al asfaltado del denominado Camino del Tesorillo. El objetivo de la actuación se basa en la reparación de dicho pavimento, parcheando los baches existentes, limpieza de canaleta lateral, riego asfáltico y capa de rodadura de aglomerado asfáltico. La zona de actuación será desde el cementerio municipal hasta el túnel de la autopista incluido. Los trabajos, que cuentan con una partida presupuestaria de 38.873 euros, se centran en sanear el pavimento existente, limpieza y adecuación de canaleta lateral, capa de rodadura de aglomerado asfáltico, previo riego asfáltico de adhesionado. Según comentaba el citado Edil, que ha visitado el lugar, el Camino del Tesorillo se encuentra bastante deteriorado en toda su longitud, presenta numerosos baches y el tránsito rodado levanta demasiado polvo, ya que el pavimento del camino es de árido compactado. Por este motivo, era muy necesaria esta actuación.